Dos mujeres fallecieron luego de que sufrieran un accidente en la localidad de Cotoca. Jovencita, 20 años tenía. La otra igual, tenía 21 años. Con una señora estaba trabajando ahí en Cotoca. Hace unos tres días que recién estaba trabajando cuando sucedió esto. Ellas estaban viniendo a su casa, dice, saliendo de su trabajo. Para mí es un golpe duro porque la única, no tengo. Yo quiero justicia por eso, porque sea para el chofer del trailer o sea para el otro. La autoridad sabe ya cuál es, ¿no? Que ellos vean cuál es el culpable y que tienen una sanción fuerte porque esto no puede pasar. Ellas iban con un niño más y el niño ha caído al otro lado de la calle, pero está vivo.